Tony from Tony's World reportándome aquí saliendo de Metro Centro en San Salvador si después de México regresamos a San Salvador a cuánto tiempo no sé unos días unas semanas pero bueno hoy ando caminando tengo hambre tengo ganas de comer un típico así de la calle típico salvadoreño y el lugar más cerca está en la tutu que está a unos cuantos pies de acá unos cuantos minutos pero no sé si mucha gente sabe la tutorita tienen a lo del régimen de excepción han hecho como se dice cercos por seguridad por lo que hacen para el gobierno que son cosas para hacer el país mejor y me han recomendado que no vaya pero yo tengo hambre entonces vamos y esperemos que todo bien ok hemos llegado aquí como digo se me ha antojado un típico y normalmente a esta hora aquí por nuestro centro nos encuentra entonces hola que tal como se llama y su negocio los colochos ok veo que aquí que tenemos tenemos asados carne asada chorizo casamiento casamiento huevitos estrellados que son esos de acá papas con queso y aquí tortitas de carne molida ok y estos son los plátamos fritos ok los huevos estrellados huevos estrellados ok bueno mire yo quiero un típico hay crema y queso crema y queso me puede dar un poquito licuado dos huevos picados una orden de chorizo casamiento crema y queso vamos a disfrutar la comida y luego tal vez si tiene tiempo porque aquí vemos que la mía está bien ocupada porque tengo curiosidad me alegra ver mucho esto a mi me gusta que aquí la gente los saboreos los rebusquemos para seguir adelante ok muchas gracias ahorita vamos a ver con usted si hay tiempo gracias bueno este es el resultado de la comida tengo que decir estupenda muy deliciosa y ahorita creo que se han desocupado un poquito le vamos a preguntar las preguntas vamos a ver si tienen el tiempo pero muy recomendado si quieren comida típica ahí están cerca de metro centro aquí en la tutu está este lugar que se llama el colocho está al lado de la calle pero comida muy buena vamos ok les vamos a hacer unas cuantas preguntas hola y todos son familiares si aquí todos somos familiares ok ella es tu mami si ok y ustedes hermanos si ok y cuanto tiempo tienen ustedes ayudando a su mamá con el negocio bueno desde el principio estamos aquí estamos hace un año vendiendo un año y desde que han iniciado el negocio estancos a la parte de su mamá si wow yo la verdad era pensado que tenía mucho más tiempo porque la organización la calidad de comida se ve muy buena y y te gusta lo que haces si te gusta y y tu como te llamas Daniel Daniel me imagino que soy hermano mayor si igual comenzaste con tu mami desde que iniciaron el negocio claro ok me pueden decir el nombre del negocio a que hora saben a que hora cierran para que cuando la gente pueda pasar acá los pueda visitar estamos desde las 5 de la tarde hasta las 10 de la noche y pues el nombre son los colochos ok los colochos me imagino por ustedes verdad ok y están abiertos de todos los días de lunes a viernes de lunes a viernes ok si se les antoja un asado con casamiento a mi el casamiento es algo que me gusta mucho muy buena calidad tenemos típicos plátanos fritos huevos estrellados tortillas costadas pan francés crema queso entonces aquí estamos y cuando ustedes gusten algo típico vengan a los colochos gracias gracias salimos de la tutunichapa la tutu la famosa tutu tengo que decir que estaba nervioso me alegra que no fue nada solo una simple entrevista pero quería ir quería comer algo típico y por qué nervioso no mucho por el lugar porque como no sé si han oído pudieron ver un poquito no me quise enfocar en eso hay mucha seguridad el miedo que que los soldados la policía me hubiera dicho algo por no sé por grabar pero gracias a dios no 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 dijeron nada no me vieron grabando y no me dejaron hacer lo que estoy haciendo y pues ahí conocimos un lugar en la tutunichapa cualquier vez que quieran algo típico en la tutu ahí en el lado de la calle enfrente de lo que era la parada de bus antes ahí están los colochos Tony's World hasta la otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!